Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Veréis, a lo largo de la historia existe la aparición recurrente de un personaje que se hacía llamar el conde de San Germain. Este hombre fue considerado el alquimista más grande de todos, el más sabio, aquel que descubrió el secreto de la inmortalidad. Un hombre que se ha visto en épocas diferentes, siendo algo imposible ya que superaría en más de 200 años, pero a lo largo de varias etapas de la historia se ha dejado ver y ha hecho una marca a fuego en momentos clave de nuestra era. Parece ser que incluso llegó a inspirar al señor Adam Weinshout, el fundador de los perfectibilistas, conocidos como la Orden de las Abejas o más conocidos como los Iluminados de Baviera. Pero claro, lo que muy poca gente sabe es que este señor, el conde de San Germain, hizo un libro. Un libro con forma extraña, tenía una forma triangular. Un libro que recoge todos los pasos para que el iniciado descubra la inmortalidad, al igual que él lo hizo. Claro, en el libro triangular de San Germain solo existen dos copias en el mundo y se sabe que una de ellas pasó entre los grandes maestros de masonería y Rosacruces. De hecho, se peleaban para conseguir este libro. Y hay toda una trazabilidad de quién ha tenido este libro y cuántos años lo ha ocultado con respecto a los demás. Pero se sabe ahora mismo dónde está. Y parece ser que este libro te ayuda a construir un amuleto que te permitiría conseguir esa inmortalidad. Vamos a hablar de lleno de toda esta información, pero antes tenemos que conocer quién es el conde de San Germain. Hace más de siete años hablamos de este tema y yo me acuerdo muy bien de este tema por encima de todos los demás porque San Germain es muy importante, es muy y muy importante, más de lo que todo el mundo puede estar ahora mismo pensando. Pero antes de hablar de ese libro triangular, quiero que conozcáis un breve fragmento de su historia. El conde de San Germain nació en 1696 y murió supuestamente en 1784. Digo supuestamente porque claro, en un momento de la historia este hombre parece que halló el secreto de la inmortalidad. Se le conoce como un gran alquimista, aventurero, también fue un inventor, músico, entre muchas otras artes. Pero lo que más llama la atención fue los conocimientos profundos sobre esoterismo, ocultismo y cómo poder alargar la vida. San Germain significa algo así como santo hermano, un sobrenombre que representa aquel sentimiento y camino iniciático sobre la fraternidad con la franc-masonería, con la masonería. Y con ello todo el conocimiento que conlleva. Claro, Germain se dice que sólo escribió un libro, sólo uno, un libro llamado La Santísima Trinosofía. Pero el libro del que hoy os voy a hablar es el segundo libro que ha escrito, el más desconocido. Y se le atribuye a él por una serie de razones que luego veremos. Pero, este primer libro, La Santísima Trinosofía, es un libro que describe doce pruebas que alguien debe superar como iniciado para poder conseguir el conocimiento absoluto, entre ellos el de la inmortalidad. Ahora bien, se desconoce muchas cosas de su historia. De hecho, no se sabe su nacionalidad. Se dice que su descendencia, incluso su fortuna, podría estar relacionada con los caballeros de la Orden de Malta. De hecho, fue un iniciado en esta orden, donde aprendió muchos de los llamados arcanos de la alquimia. De ellos hemos hablado hace ya mucho tiempo. Germain podría incluso hablar un montón de idiomas. Además, se sabe que conocía, y atención, francés, inglés, italiano, alemán, chino, árabe, latín y sánscrito. Era una persona erudita en todo tipo de lenguajes. Parece que tenía mucho tiempo para aprender. A su vez, tenía conocimientos avanzados de muchas ciencias. Medicina, química, música, política, también ciencias sociales. Además, ha viajado por todo el mundo. Lugares destacables, Turquía y el Tíbet. Como que ahí sabía que había algo importante. Tenía que visitarlo. De hecho, y aquí viene lo interesante. Parece ser que Saint Germain aparece tanto, de forma fugaz en la historia, que se ha convertido en una leyenda. Se dice que esta leyenda comenzó en Austria, cuando le salvó la vida a un mariscal francés llamado Charles-Louis-Auguste Fouquet, mariscal de Francia y duque de Bélisle. ¿Qué pasó? Pues que este mariscal le regaló un laboratorio inmenso, con todo lujo de detalles. Todo lo podía hacer en ese laboratorio. También se dice que otro día se encontró por la calle a una anciana, y el conde de Saint Germain le dijo que él había conocido a aquella anciana cuando era niña. La anciana también reconoció a este conde, y confirmó que Saint Germain tenía más de 100 años, pero su apariencia era de una persona de 45. Sobre esta historia os debo confesar algo. Conozco todo lo que se dice de Saint Germain, más allá de los libros y más allá de internet, incluso en algún que otro tratado complicado de interpretar. Y la historia de la anciana que nació como un rumor, os puedo decir que es real. De hecho, hay cosas que no vais a encontrar en ningún sitio. Cosas, datos sobre esta historia. Una historia que empezó con la joven, una niña, cuando conoció a Saint Germain ya era un hombre adulto, y le enseñó cierto tipo de conocimientos que la convirtieron en una iniciada de los tratados o quizás saberes como iniciáticos del señor Saint Germain. Y cuando ya de anciana se volvió a encontrar a Saint Germain con el mismo aspecto, descubrió un terrible secreto. Ese hombre era algo más. De hecho, la niña buscaba aquel V.M. durante toda su vida. Y solo lo encontró ya de anciana. Ahora bien, lo más curioso de esta supuesta inmortalidad son los informes que aseguran su aparición en diferentes épocas de la historia. Por ejemplo, Saint Germain fue conocido por diferentes nombres. Marqués de Montferrat, Bélgica. Marqués de Aymar. Príncipe Rakoutzi. Y en este hay que hacer mención especial, ya que el príncipe Rakoutzi fue príncipe de Transilvania. Conde de Belmar. Conde de Weldon. Caballero de Soneing. Mesia Surmont. Zanonni. Conde de Soltikoff. Y también se cree que fue el mismísimo conde de Montecristo. Saint Germain fue perseguido por, incluso, apoyar la causa de los Estuardo. Y fue perseguido por Casanova. Además de haber tenido una relación íntima con Madame Pompadour. Fue expulsado de Francia por conspiración y Germain se hizo famoso en Holanda, bajo el nombre del conde Surmont, donde empezaría a vender pócimas y engüentos que padecerían magia. Llamando la atención también, obteniendo una enorme fortuna. Una de las últimas veces que fue registrado el paso de este individuo fue, en compañía y atención, de Adam Weinshout, el creador de los Iluminados de Baviera. Conocido como el creador de la Orden de los Illuminati. Si Adam inspiró a los Illuminati, sería el hacedor de todo el eje del mal que vino posteriormente en la historia. ¿Del mal o vete tú a saber qué intenciones tendría por aquella época? A partir de 1784 aparece su supuesta muerte, aunque existen muchos registros de su aparición en otras épocas, hasta 200 años después. De hecho, en 1900 se dice que este individuo tuvo contacto con Elena Blavatsky, creadora de la teosofía, la que llevó todos los saberes ancestrales de Oriente a Occidente. De hecho, incluso se dice que hasta en el 2012 utilizó las nuevas tecnologías y pudo desempeñar su nuevo rol en nuestra era. Aunque es muy polémico todo esto, ya que dicen que su inmortalidad, llegado a cierto tiempo, tiene que reiniciarse y tomar una especie de nuevo nacimiento, una reencarnación. Aunque de eso ya os hablaré en otro tema. Llegados a este punto, ahora sí, os tengo que comentar todo el enigma del libro triangular de Saint Germain. Este libro es un libro llamado Manuscrito Triangular. Su forma es muy rara, es un triángulo. Está escrito en parte en latín y en parte en un código que no se puede descifrar. Los dibujos o los diagramas para fabricar algo, un objeto. Solo existen dos copias en el mundo de este libro. Una llamada MS-209 y otra llamada MS-210. La MS-209 de este libro la obtuvo por primera instancia un masol de alto grado llamado Antonio Luis Moret. Durante décadas pasó a formar parte también de otros grandes maestros, uno de ellos un Rosacruz llamado Stanislao de Guaita. Y los rumores de su existencia llevaron a otros grandes maestros a intentar conseguir ese tratado. ¿Y por qué querían conseguirlo? Pues porque ahí se indicaba cómo construir el objeto que otorgaba la inmortalidad. Sobre la otra copia, el MS-210, no se sabe mucho más. Se conoce que está fechado, hay un registro en 1750, sería la más antigua de las copias, y acabó en la biblioteca de Lionel Hauser, miembro de la Sociedad Teosófica de París. Y ahí está el contacto o la relación con la teosofía de Blavatsky. El libro está encuadernado, formando un triángulo equilátero, y su contenido narra un camino iniciático para obtener esa inmortalidad, la misma que San Germain. Para hacerlo hay unos dibujos, unos diagramas, que están cifrados, no se conoce nada, y se sabe que es de San Germain porque el principio del libro en latín dice que San Germain hizo estos dos libros como un regalo. El regalo más importante de todos porque dejaba la técnica con la que él consiguió la inmortalidad. Realmente no se sabe a quién estaba destinado en primera instancia, pero sí que se sabe que estaba destinado al dragón, a la imagen del dragón que seguía después de la nota. ¿Quién sería el dragón? Pues no lo sé, pero yo sospecho que tiene algo que ver con Valakia. Pero eso ya lo dejamos ahí porque no puedo contaros el porqué realmente. El resto del contenido se puede leer, menos los diagramas, y en el contenido nos dice cómo existe una forma para crear mediante un ritual conectado con un eclipse solar total un objeto que el portador de ese objeto, de ese amuleto, un amuleto muy específico, podría utilizarlo como clave de la inmortalidad. Y ese amuleto, para poder crearlo, el libro muestra los diagramas que no se pueden descifrar. Aunque aquellos iniciados dentro de la alta masonería u otro tipo de logias que conocen el poder de los llamados sigilos, de símbolos del funcionamiento de la alta magia, o incluso de cómo funciona la energía de las tulpas, quizás tienen la oportunidad de saber interpretar los diagramas. Más allá de los profanos, obviamente. El libro, después de haber sido adquirido por diferentes masones y rocasacruces a lo largo de la historia, acabó formando parte de la colección de manuscritos alquímicos de Manley Palmer Hall. Este libro, obviamente, no contiene los saberes habituales de la alquimia. Es algo más. Es inusual. Es preciado. Con el tiempo fue adquirido por Getty Research Institute, porque querían investigarlo. Y, de hecho, descubrieron que el ritual que se describe en el libro se parece a otro, que es un poco más antiguo, llamado el libro de Eptamerón, un ritual de magia creado por Pietro Davano en Europa del siglo XVI. Se parece algo. Es como si siguiera un saber muy antiguo que Saint Germain dejó plasmado para alguien. Y encontrar referencias más antiguas que él es muy, muy a tener en cuenta. También circuló por ahí durante mucho tiempo una fotografía de un talismán de plata que se decía que venía acompañada del libro, que alguien en tiempos modernos había podido diseñar siguiendo ese libro, pero no se sabe si es real. Y dicho esto, es todo lo que se conoce sobre el misterioso libro triangular de Saint Germain, sobre los datos de Saint Germain, y un poco, ¿no?, la reflexión de ¿se da todo esto cierto? ¿Hasta qué punto la inmortalidad es real? ¿Tiene algo que ver la mente humana para poder lograr algo así? ¿Existe algún tipo de rituales que puedan cambiar el cuerpo, reencarnarse? Es decir, vivir 300 años y antes de hacer el cambio, a volver a nacer en otro cuerpo, fabricar ese amuleto y el ritual que podría ser. De hecho, os voy a decir algo. Cuando Saint Germain reencarna, después de 200-300 años, el bebé, el niño que nace en la nueva era, no sabe nada de la vida anterior de Saint Germain. Y solo con los años empieza a soñar, empieza a tener imágenes. Imágenes que se desarrollan en habitaciones internas de una misma estructura de sueños constante. Y dentro de esas habitaciones, como flashes, mientras crece esa persona, va recuperando memorias antiguas. ¿Cómo puedo saber esto? Os preguntaréis. Bueno, quizás simplemente lo he deducido, ¿no? Puede ser. Aunque hay muchas cosas que me gustaría contaros, y hasta el momento simplemente nos quedamos ahí. Y para acabar este programa, ¿qué es lo que haría Saint Germain en nuestra era? Seguiría buscando el conocimiento. Seguiría probando la alquimia. Seguiría buscando el misterio. E intentando buscar a otros iniciados para compartir esa inmortalidad. O al menos es lo que yo haría si fuese Saint Germain. Dicho esto, amigos, ahora sí, aquí me despido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!